Entrar en este pueblo fantasma produce una tristeza infinita. Es Santi Báñez del Val. Sus vecinos creen que no debieron abandonarlo. Se podía haber evitado, yo enfrentándome a la Guardia Civil, que nos dejaran apagar el fuego. Me esforzaron, me sacaron de allí por la fuerza. En Santo Domingo de Silos revisan las naves carbonizadas. Empezó, se levantó viento. A 30 kilómetros por hora, unas llamas y un humo que eso era, vamos. También desalojaron en Hacinas, su alcalde se lamenta. Se desalojó por seguridad por el tema de humos. Y nos han dicho que seguimos en alerta 2 y que de momento no podemos ir. No han logrado perimetrar o al menos contener el fuego. Los vecinos de momento no vuelven a casa. Y nos va contando cómo es el progreso de las llamas, el perímetro, etc. Así que bueno, y me parece que vamos a pasar otra noche aquí. Y entonces tienen mucho miedo a las reactivaciones, además. Ya has visto que he vuelto a hacer aire. Las altísimas temperaturas y rachas de viento de 30 kilómetros por hora mantienen en jaque a los efectivos.